Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. Si usted todavía quiere hacer el trato, yo me comprometo que mañana mismo le consigo una casa, por supuesto, mejor que esta. Pues yo ya le dije a la muchacha que sí, pero ojo, yo no me salgo de aquí si no me dan un papelito donde diga que me van a cumplir. No se preocupe, la palabra del señor Torres vale oro, él es el mero dueño. Bueno, ¿qué le parece si el lunes mismo vamos a la notaría, certificamos el trato y de esa manera usted y yo quedamos muy tranquilos? ¿Qué le parece? Pues trato hecho. Trato hecho. Gracias a Dios y a la vergencita, ya se salvó el negocio y también la oficina. ¿La oficina? Sí, es que la señora Antonia iba a tener que cerrar la oficina y todos nos íbamos a quedar sin chamba. Esta muchacha resultó mucho más inteligente que las primeras dos que vinieron, ¿a poco no, señor Torres? Por supuesto que sí. Aquí está alguien, José. Sí, señor. Por favor, Yorley. Así es. Bueno, hasta luego. Yorley, quería agradecerte todo lo que has hecho por esto, ¿no? Por este asunto. No tengo palabras. Si la que tiene que estar agradecida soy yo porque aceptó el intercambio con don Cleto y ahora la señora Antonia pues ya no tiene que cerrar la inmobiliaria. De todos modos, no hay que decirle nada a Antonia de momento hasta que no esté firmado el acuerdo. No va a ser que se echen para atrás y más vale, ¿no? Los que somos de campo somos gente muy honrada. Ah, no, eso no me cabe la menor duda, Yorley, pero en estos casos el papel es muy importante y hasta que no se resuelva, pues, hay que esperar. Además de que tenemos que festejarlo, ¿no crees? Claro. Muy bien. ¿Se puede? Ya me iba a dormir. No, 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 sí. Solo vine a darte el besito de las vanas noches. Me gustó mucho el beso que me diste delante de ella, pero estuvo muy chiquito, ¿no? ¿Por qué te quitas? Porque ya te di uno. ¿Y tú crees que con eso me voy a conformar? Jaime, por favor, no me presiones. Esto no es presión, mi amor, es amor. No, no, Jaime, no, no, Jaime, no, así no, así no. ¿Así no? ¿Entonces cómo te gusta, eh? ¿Qué? ¿Ya te acostaste con el otro o qué? ¿Qué? Sí, ya te acostaste con el pintor de brocha gorda, ¿verdad? ¡Dímelo! Lo único que me he acostado es contigo. A ver, ¿tú puedes decir lo mismo? ¡Ajú! ¡Ajú! No, no, no. No, no, no. ¿Y el lote que le iba a comprar a don Braulio? No sé, ya ni fui a firmar el contrato de compra-venta. Además, no sé si ese lote me va a servir para el proyecto que estoy pensando. ¿Se quedó con las ganas de hacer el centro comercial? Sí, pero ahora me gustaría hacer un proyecto de casas de interés social. ¿Esa puede ser una oportunidad para que Yorley recupere su casita? Precisamente por eso. Bueno, y para gente como Cleto y su esposa. En este país hay mucha gente que no tiene casa y hace falta que construyan casitas y les den facilidades de pago. Sí, sí, Macías, Cosme, pero vámonos. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿No le gustaría volverse a casar? Desde que murió mi esposa, no sé, yo me refugié en el trabajo. Para olvidar o evadir, no sé. Eso pasó hace tiempo. Además, usted es una buena persona para estar solo. ¿Mamá? Mamita, ¿por qué no te has cambiado? Ándale, apúrate para que nos vayamos a la calle. No quiero salir. ¿Qué tal si llama a mi papá y no nos encuentra? Mira, yo le puedo decir a don Alberio que si llama, le diga que cuando regresemos no nos vamos a mover de aquí hasta que no hablemos con él. Y así le preguntamos su dirección y podemos ir a visitarlo. ¡Prométemelo! Te lo prometo. Además, creo que no es bueno que estemos tanto tiempo separados. Nada más tengo que ahorrar para los pasajes. Pero si ya lo tenemos, ese dinero me lo gané trabajando en el restaurante. No, señorita. Ese dinero lo vamos a donar y lo vamos a hacer hoy mismo. ¡Pero, mamá! No, Fanny, nos mentiste a tu papá y a mí. Te fuiste a trabajar a escondidas y... Bueno, pero gracias a Dios que no te pasó nada, mi amor. Ándale, ayúdame a guardar la ropa. Ándale. Ya sabes, Renato, ¿eh? Le platicas a Quintín, no sé, lo distraes, por favor, para que no me haga moscas con alcibes. Sí, ya entendí. Me trajiste de tú al cahuete. Ay, ¿cómo crees? No te haría eso. Oye, ¿está bien te puedes divertir con Quintín? ¿Qué te pasa con Quintín? Estoy seguro que ni siquiera va a querer saludarme o hablarme, nada. Ay, pero ese tú eres buenísimo para sacarle plática a cualquiera. Porfa. Es que si luego, Quintín va a estar pegado a mí todo el tiempo. Y Alcide se puede poner muy celoso. Y luego, al rato, nada, para que te cuente la que se arma. Ándale, porfa, te lo suplico. ¿Quién te quiere? Uy. Ay, ¿a qué hora es? Me preguntaste hace dos minutos. Ay, ¿por qué no llega? Sí, yo... Ay, ya sé por qué. Porque llegamos nosotros media hora antes de la cita. ¿Será por eso? Ay, ¿qué es lo que pasa? Pues no sé. Oye, me parece que sí, ahí viene Quintín. ¿Viene solo? ¡Charito! ¡Como no tengo cuatro ojos para verla dos veces! Ay, gracias, Quintín. Ah, Renato, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Quintín? Ah, es que lo traje porque estaba bien achicopalado. Sí, está, está, está bueno, está bueno. Oye, ¿y su amigo Alcides? Ándale amargado, se fue a disque a terminar una chamba, pero dijo que a lo mejor al rato viene. ¿A lo mejor? Sí, pero ni falta que hace. Miren lo que le compré para que se tape su carita del solazo. Miren nomás, ¿eh? Hasta sus extensiones, está bien padrísimo. No lo envolví para que pueda estrenarlo. Pero, pues, este, ¿cómo le explico, verdad? Mejor se lo presta a Renato que no hace falta. ¿Por qué no lo haces rollito y lo guardas en tu bolsa, mejor? Ay, sí, ¿verdad? Está bien lindo. Gracias. 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 Hola. ¡Ay! Gordo, me espantaste. No estoy tan feo. Es bárbaro. Miren, lo traje para brindar. ¿Ya está cerrado? Sí, sí, parece que sí. Ya me dieron un cheque para apartar la casa. Incluso querían firmar el contrato de compra-venta ahorita mismo, pero les dije que no, que mañana. Es que tengo que hablar con todos. Nadie se imagina que vayamos a cerrar la oficina tan pronto. Sí, sí, realmente fue muy rápido. Pero bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? No hice nada, nada. Solitos la vieron, les gustó y ya. Bueno, lo que pasa es que esta casa tiene algo especial. No es tu casa. Me da una pena tener que venderla. Son tus recuerdos, la herencia que te dejaron tus papás, ¿no es justo? No, no sería justo verte ahorcada con un montón de deudas y no hacer nada para ayudarte, ¿eh? Sí. Oye, ¿y si vendemos nuestra casa y nos venimos a vivir a esta? No, 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 no. Además, el comprador no creo que acepte que te eches para atrás. Ya te dio un cheque, ¿no? Así que bueno, vamos, vamos a abrirla. Ni modo, voy a tener que ir. Ay, ay, ay. ¿Antonia? ¡Jorge! ¿Qué haces? Pasa, pasa, adelante. ¿Qué haces aquí? Es que le llamé a Antonia para que me recibiera porque necesito hablar con ella y... Bueno, de haber sabido que estabas aquí no hubiera venido. A ver, a ver, a ver. ¿Vienes a ver a mi mujer y te molesta encontrarte conmigo? Oye, me estoy poniendo celoso, ¿eh? No creí que mis amigos me podían traicionar. ¿Traición? ¿Y por qué no me dijiste que tú eres el abogado que le está llevando el caso de divorcio a mi mujer? Mírame, ya me ves creyéndome tan fuerte, tan llena de vida ¿Qué haces ahí www.pantojo.org , que